This is gonna be the best day of the Hola youtubers, bienvenidos de nuevo en mi canal y aquí estamos una vez más en un nuevo video Como estáis viendo en vuestras pantallas chicos, voy a compartir con vosotros el último tradeo de los TOT Vale chicos, no significa que con este video final quitemos el tradeo, sino que seguiré subiendo otro tipo de tradeos Pero esta vez va a ser la última vez que tradeemos con TOT Al principio de todo os había dicho que realmente iba a intentar conseguir tradear con jugadores Y ya he subido un par de videos tradeando con TOT Y este es uno más y es el último, vale chicos ¿Qué pasa? Bueno, nos encontramos en la última semana de los TOT Donde ya sabéis que hay un equipo impresionante y en el cual a partir de ahí ya no saldrán más TOT De ningún tipo, vale, quitándolos de la MLS Así que realmente es una manera de, bueno, de conseguir monedas muy rápido Ya que seguramente, y sabéis como está el mercado, desaparezcan los TOT O vayan desapareciendo o incluso se vayan revalorizando, vale chicos ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ya lo avisé por Twitter De que yo iba a estar, bueno, fichando jugadores, jugadores, jugadores Y que realmente vosotros os aconsejaba que lo hicierais Que era un trade arriesgado, que no sabía hasta qué punto iba a llegar a salir Pero finalmente veréis a continuación cuántos beneficios hemos quitado Para eso tenéis que seguirme en Instagram, en Twitter Y o así que siempre, siempre aviso mucho antes por ahí todo tipo de tradeos que voy a hacer Para que vosotros lo hagáis al mismo tiempo que yo Ya que aquí miraréis al final de todos los beneficios, vale chicos Así que bueno, ya estáis viendo que voy fichando diversos CES fábregas Es un jugador que me ha ido bastante bien durante todos estos TOT tradeando con él Ya que tiene una media muy elevada, tiene un coste muy bajo Y realmente a la hora de tradearme es muy fácil hacerlo con este jugador, vale chicos Así que quería despedirlos TOT con este jugador ya que me ha dado bastante suerte Y esperaba que me diera la misma suerte que me ha estado dando estos últimos días Así que aquí estáis viendo que los voy fichando ya en su compra ya, ni me preocupo, vale Se encuentra en torno a las 85.000, 95.000, 90, vale chicos Así que voy viendo hasta que incluso por él está empujando pues bastante, vale chicos Estamos hablando de 105.000 monedas o así ¿Qué significa eso? Bueno, que ya están subiendo los precios a medida que yo los estoy comprando, vale chicos ¿Por qué suben los precios? Pues muy sencillo, vale Es la última semana de los TOT, a partir de ahí se acabarán de salir este tipo de jugadores Y lo más seguro es que tal y como está el mercado vayan desapareciendo ¿Qué significa eso? Bueno, pues que yo voy a compartir el vídeo con vosotros Con unos beneficios bastante buenos, pero podría haberle quitado más si me los guardara Pero realmente quería daros la oportunidad de que si aún veis algún jugador que está subiendo el precio Pues que hacéis una oportunidad y os arriesguéis con vuestras monedas Y así poder sacar beneficios, vale chicos Así que ¿Qué significa esto? Que van a parar de salir los TOT, los precios empiezan a subir Los jugadores empiezan a desaparecer ya que son jugadores muy importantes Y jugadores como Cés, Fabregas, Cazorla y todos estos que tienen 90 de media Y cuesta muy poquito, pues realmente esos jugadores van a subir mucho más Seguramente pues si desaparecen los jugadores les suban el rango, vale ¿Qué significa eso? Pues que yo los voy a vender por un precio bueno Pero incluso si me los guardara más, pues sacaríamos mucho más dinero Esto va siendo como el vino, vale, a medida que va pasando el tiempo van revalorizándose los jugadores Estáis viendo que yo, bueno, compro por 90 y pico mil monedas ya los últimos Ahí sí, ni quitándolos las 700 mil monedas que teníamos para intentar llegar al millón Así que nada, ya gastados todas las 700 mil monedas Vamos a darle una transición que es la semana siguiente Aquí estamos, como bien dije, una semana después estáis buscándolos por 99 mil monedas No aparecen, 100 mil monedas tampoco aparecen y por 118 mil aparece uno 115 mil monedas ese, pero ese realmente se lo llevarán al momento, vale chicos Así que es hora de poner nuestros jugadores que habíamos fichado por 87 mil monedas Como estáis viendo, por 90, por 91, así A 118 o 119 para que me los compren inmediatamente, vale chicos Ya estáis viendo que me ha funcionado, vale O sea, realmente he tenido bastante suerte ya que a lo mejor pues podía tardar más en subirlo Pero ha sido instantáneo, la semana siguiente, bueno, después del fin de semana Realmente estos jugadores ya están subiendo el precio Todos los top ya están subiendo a medida que van pasando los días Así que a lo mejor aún estáis a tiempo de coger algún top en concreto, vale Tenéis que buscar mucho mejor, ya que realmente el momento para ficharlo Era cuando yo os avisé por Twitter y por Instagram, vale chicos Que los dejaré por aquí para si queréis seguirme y enteraros del próximo tradeo Así que veis que, bueno, acabo poniendo todos mis jugadores 10 en concreto, 10 fábricas habíamos tenido 700.000 monedas chicos, a recordar que teníamos 700.000 monedas antes de fichar todos estos jugadores Y mirar ahora después de esta transición Aquí los tenéis, aquí tenéis todos los 10 fábricas vendidos Y 1.120.000 moneditas chicos Ya estáis viendo que realmente otra vez más nos volvemos a sacar el rabo con los tots Y en este caso con 3 fábricas otra vez He apostado bien por este jugador, pero realmente hay muchas más personas que lo han estado haciendo Pues por ejemplo con la caseta o así, tenéis más monedas para invertir Vais a sacarle mucho más, ya que el rango de precio es muy superior, vale Aquí pues lo único que podíamos llegar era 120.000 monedas y hemos llegado finalmente Nada más ponerlos en el mercado me los habían comprado a los segundos, vale Era ponerlo, me lo compraban, era ponerlo, me lo compraban Seguramente estos jugadores y yo he hecho el vídeo para que, bueno, os adelantéis un poco, vale Si realmente desaparecen ya definitivamente Porque seguramente casi que vaya pasando el tiempo Estos tipos de jugadores de fábricas así van a ir desapareciendo Y lo que va a hacer es que los rangos vayan aumentando Y realmente le podríamos haber sacado más dinero Pero bueno, realmente con el dinero que he sacado en este vídeo Me conformo chicos y así podía compartir con vosotros Para que os dé tiempo a que lo hagáis y buscar bien Que seguramente que en el mercado hay algún touch que os pueda interesar Así que nada chicos, con esto me despido Llegamos al final del vídeo y como siempre si os ha gustado Espero vuestro like, vuestros comentarios Y nos vemos en la próxima chavales Vuelve el lobo del FIFA Street Sobre un beat recateo Era pobre hasta que vi tus vídeos y aprendí el tradeo Ahora me veo y creo que soy como Leonardo DiCaprio Una sopa de queso y me termino tu plato En serio, el partner me dio un sueño esperia Y a ti te ha dado el pase para ir al club de la comedia No hay verdades a medias, pongo FIFA mi fragancia No necesitas traje pa' mostrarnos tu elegancia ¿Quieres tradeos? Tobal, ¿quieres chistes buenos? Tobal, ¿le falta queso a tu vida? Tobal, ¿quieres vestir a la moda? Tobal, ¿quieres ser mejor persona? Tobal, ¿quieres ser feliz con tu pareja? Tobal, ¿quieres ser feliz con tu pareja?